Hola a todos, bienvenidos una vez más a Quaternity Blitz. Yo soy Chico desde Brasil. Hola, yo soy Anahel de Argentina y juntos somos Chanel. Y jugamos una partida buenísima hoy y vamos a hacer una revisión para ustedes en un rato. Pero antes vamos a conocer a los jugadores de la partida. Bueno, entonces en esta partida tenemos con Blanca Sakashpi. Ella es inglesa, pero vive en Río de Janeiro, Brasil. Después tenemos con negras a Javier. Es un argentino que vive en Londres. Y con verdes tenemos a Nathalie de Connecticut, Estados Unidos. Y son hermosos jugadores. Me encanta jugar con ellos siempre. Siempre es un placer. Tuvimos hermosas jugadas, buenísimos acamates, buenísimos momentos claves. Y ahora vamos a hacer unas revisiones con ustedes de los momentos que nos gustaron más. Disfruten. No era mate, igual no había mate. Porque el rey tenía varias salidas. ¡Ay no! Nos perdimos los dos hackemates. Bueno, ahora, ¿cómo atacamos a Kasashpi? A ver. Ah. No. Ahora. ¿Qué es? Kasashpi tiene 12 segundos, ¿no? Primero, bloquea a la reina para que no haga hacke. Entonces, ahí, acá. Perdón, acá. Sí, sí, sí. Para que no haga hacke con reina. Hacelo vos, hacélo vos. Y después podemos venir... Después, sí. Vuelve con reina para acá, para comer acá y hacerle hacke, ¿no? Sí. Sí, tenés que volver con la reina. Pero lo primero es bloquear para que no haga hacke, porque ella lo primero que está pensando ahora es que va a hacer hacke con reina. Tiene 12 segundos. Claro. Sí, ese hacke en el peón central de Kasashpi, ese va a ser letal. Pero primero tenemos que evitar que nos haga hacke. ¿Puedes comer peón? Acá ofrecíamos cambio, ¿qué te parece? No, entonces comé peón mejor. Ahí va. No, no, nos come de alfil. Ah, bueno, ahí está hacke. A ver si pierde el tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. Hablamos por tiempo, pero... No lo esperaba, ¿no? Pero ¿qué podía hacer? Tenía que salir del hacke, se pone el caballo acá, tenemos hacke al fin. Al fondo, ¿no? Sí. Ah, no, acá no, tenemos hacke al fondo acá. Y yo creo que hacke, ah, no, porque ahí tienen que poner el alfil, bueno. No, no estaba fácil, ¿eh? Porque la próxima jugada de Kasashpi era hacke y muchos hackees. Bueno, por lo menos, amigo, venga, Samara. La verdad es que no, no pudimos hacer los hacke mate que queríamos, pero bueno. Vamos a ver acá, si tuviésemos a Javier, su reina bailando por el tablero fue muy bonito. Esto es lo que tiene el blitz. No tenés tiempo para pensar, tuvimos el mate, ese mate que hizo Javier lo tuvimos nosotros. Mirá, ponelo. Yo estoy mirando si teníamos mate antes. Antes puede ser. No, no, en una jugada, no. Mirá, ahí, aquí nosotros venimos de acá. Ok, ahí estamos en caque, así que, no. Avanzá, avanzá, avanzá. No, no, no hubo mate. Ya está. No, no, ahí tiene muchos lugares para ir. No, tenía solamente los dos acá. O sea, comiamos aquí. Sí, no, no, no se puede. Pero tuvimos el mate después, a ver, fijate después. Ahí lo mismo. El problema es que si nosotros salimos de acá, bueno, podríamos ir abajo, ¿no? Sí, abajo era jaque, pero no era jaque mate, porque tenía... Sí, pero ahí iba a venir acá o acá, y ahí nosotros podíamos venir con Reina, ese aquí arriba, ¿no? No, en realidad estuvo bien el ataque Javier, porque él cambió las piezas, ahí le hicimos jaque, él se fue yendo. Ahí, a ver si teníamos... Nos pasa que teníamos nuestro alfil que iba por negras, pero bueno, a ver... Acá no teníamos el alfil que iba por negras. A ver si vi. Ahí estuvo bien. Estuve. Y ahí... Ahí donde... Un poco teníamos... No lo teníamos. Jaque. Porque haciéndole jaque a Javier evitábamos que haga mate, ¿ves? Ahí también tenía mate, ¿ves? Esperá, ahí tenía Javier, tenía mate en I6, ¿no? Ah, no, come con peón. No, que también tenías acá... Ah, no, aquí lo teníamos, sí, comer con peón. No, la única es comer con super peón, sí. Entonces... Acá teníamos nosotros, ¿no? No... No... No, la diagonal que va por negra está... Esa, ese alfil todavía está... Sí, porque acá... No es tan jaque. No es tan jaque el rey, o sea que no tiene por qué moverse. Hay que hacerle jaque y además... No, no, no. No, pero aquí... Si tuviésemos nuestro alfil acá, acá era jaque mate, ¿no? Sí, sí. A ver qué más. Bueno, ahí hizo bien Javier que comió con reina en vez de comer con rey porque ahí perdía a la reina. Yo pensé que iba a caer en la trampa, pero no cayó. Ahí hicimos jaque. Y a ver qué pasó. Bueno, ahí cometimos nuestro error más grande. Pensamos que ahí era jaque mate. A ver, ¿dónde teníamos? ¿El jaque mate? No, no había jaque mate. No, porque... Esa caería acá todavía se puede ir, ¿no? No. Ahí se fue y acá... Ahí sí tenía un jaque mate. Acá era jaque mate. No. Sí, acá era jaque mate. No. Sí. No, ahora el jaque que tiene, el jaque que está, el blanco lo puede tapar, pero me hizo adelantando este peón. O sea que nosotros teníamos que hacer doble jaque, pero no había. Entonces, acá. Ah, no, porque se quedaba esa casilla acá, ¿no? Sí. No, no, no teníamos mate ahí. Hicimos bien. ¿Qué hicimos ahí? Ah, no teníamos jaque a Javier. Ahí no teníamos jaque a Javier y no podíamos... Sí, volvimos. Y acá, acá se fue por tiempo. Eran nosotros... Acá teníamos que evitar que Javier... Teníamos que evitar que Javier... Acá era el mate acá. Ahí. Ese era nuestro mate. Pero tenemos dos segundos, ¿no? Sí. Sí, Javier iba a hacernos jaque. Íbamos a hacer jaque. Javier, íbamos a hacer jaque. Entonces... No, no, tú... Teníamos ese mate con el alfil, pero... Bueno. Bueno. Ya hicimos nuestros errores. ¿Teníamos mate acá? ¿Dónde? No, ahí, ahí, ahí. No, ahí no hay mate. No hay mate acá. Ah, sí. Sí, puede ser acá, mirá, en J12. J12. J12 era mate. No, acá... Sí, acá nueve. Ah, sí. No, no, no había, no había mate. Ahí lo... Ah, sí, bueno. Aquí, Javi, si quería escapar del mate, tenía que venir acá, quizás. Sí. Acá 11, sí. Pero ahí yo creo que quizás lo... Bueno. Bueno, yo creo que jugamos bien. Creo que nos quedamos mucho... A lo mejor involucrarse en ataques a blancas antes, sería interesante, ¿no? Pero yo creo que también hay que... Sí, pero también está eso que hablamos de que hay que decidir a quién atacar, y nosotros decidimos atacar a negras. Sí, sí. Si no, era medio... Sí. Sí, pero hay que... Yo hubiera puesto toda la línea acá de torre y hubiera atacado violentamente a negras. Ahora me quedé con ganas de eso. Torre, dama, torre, y un ataque violento hasta ser mate. Pero bueno, estuvo bien. No, pero yo creo que hay que cambiar también. A lo mejor acá, cuando Javi hizo eso, podríamos nosotros tener... Ahora sí, pero ya tenemos poco tiempo, ¿no? Adelantado ese, a lo mejor... No, poner la torre acá y después torre acá. Sí. Pero bueno, estuvo bien. No estuvimos... Cometimos errores de blitz. Muy, muy interesante, ¿no? Siempre muy interesante el juego. Bueno, amigo, muchas gracias. Un placer siempre. Y muy... Ah, recuerden, si a ustedes les gusta el juego, están aprendiendo, tienen ganas, están se divirtiendo, por favor, no te olvides de quién, ustedes hablen. Subscribe, ¿no? De suscribirse, ahí la campanita, ¿hacer algún comentario? Sí, por favor, dejen comentarios, que tengan ganas, es un placer. Y jueguen, jueguen con el terreno. Siempre. Hasta la próxima, amigos.